Oh, go, wash hands. ¿Qué me perdí en Te Quiero Pegas? Llegó tarde, jovencita. Apenas unos segunditos, profesor. Unos segundos también es llegar tarde. Lo siento, pero no presentará el parcial. Pero profesor, si todavía no empezó a dictar el tema y mire, todavía hay unos compañeros que están de pie. No me discuta y salga de la clase. Ay, pero profesor, es que imagínese que mi niña amaneció toda malita y entonces todo estornudando y hasta fiebre tuvo, profesor. Eso no me lo cuente a mí, cuénteselo al médico. Además, si usted no es capaz de criar a un niño y estudiar al mismo tiempo, ponga una guardería. Y no me dejó presentar el parcial, jovencita. ¿Quieres que te diga lo que es ese profesor Gutiérrez? No, mejor no, Terecita, porque con la nueva constitución te pueden exigir el derecho a réplica. Pegas, hace una semana que no veo al gringo dónde anda metido. Está haciendo un programa de computador, Max. Entonces está trabajando de noche y durmiendo de día. Dile al gringo que los únicos que trabajan de noche son los celadores, los locutores de nocturna RCN y los médicos de urgencias. Ay, casi no nos vemos, Max. Cuando yo me levanto, él se está acostando. Y cuando yo llego rendida de trabajar, él se está levantando a trabajar. ¿Y hasta cuándo será eso? Dice que todavía le faltan tres semanas. Conchita, ¿qué haces aquí a esta hora? Es que traje para que tomemos agüita de manzanilla con lechuga y manzana y lechecita caliente con brandy. ¿Y eso para qué es? Ajá, es que no me voy a ir de aquí sin que nos tomemos toda el agua de manzanilla con lechuga y manzana y la lechecita caliente con el brandy. Bueno, pues saludos. ¡Salud, John! Se quedó dormida. Y yo quería que ella se preparara más leche caliente con brandy. Es muy rico, Pegas. Hoy nos vamos a tomar una sopita muy rica. ¿No es cierto, John Honey? Sí, una sopa muy riquisísísísima. A ver, nos la vamos a tomar antes de que se enfríe. Sí, es una sopa muy riquísísima. ¡Qué rica la sopita! Pegas, Pegas, ¿podrías venir un momentico? Ay, entiéndeme, a mí me hace mucha falta el pastel de manzana. Es como si ustedes vivieran en Texas, pues les haría falta la riquipe. Pues entonces cómetelo tú y engórdate tú. Pegas, piensa que además podría a la larga ser un muy buenísimo negocio. Podríamos montar una fábrica del original pastel de manzana. Lo que me faltaba. Haber estudiado derecho para dedicarme a hornear pastelitos. Otra vez ese olor. ¿Qué será? Es cierto, hay un mal olor. Somos Conchita y yo, pero si John quiere que pruebo más pastel de manzana, ni quiero leerte en el abril. Llegó el chistoso del mes. ¡Ya! Aparta de mí ese pastel de manzana, John. Anoche en lugar de soñar con Amparo Grisales, soñé con la serpiente del paraíso. Hola. ¡Oigan este horror! El portero nos dijo que en la parte de atrás del edificio están montando una fábrica de esmalte para uñas. ¿Qué? Te quiero pecas. Lunes a viernes, 8 de la noche, hora del este. Abrimos las historias. RCN Novelas.